Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló diciendo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta del hinojo y del comino y descuidan lo esencial de la ley la justicia, la misericordia y la fidelidad hay que practicar esto sin descuidar aquello guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno fariseo ciego limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy entonces estamos nosotros celebrando y recordando a esta gran mamá a esta gran madre Santa Mónica el 27 de agosto y porque nosotros estamos aquí subrayando este elemento porque también en nuestra realidad sabemos en primer lugar que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y justamente mañana 28 ya estoy adelantando un poco vamos a celebrar también a San Agustín que es el hijo justamente de Santa Mónica y sabemos que Santa Mónica derramó según nos cuenta la biografía y Agustín mismo en las confesiones dice todo eso que su madre ha derramado tantas lágrimas por él él ciertamente que tenía un gran deseo por la verdad y eso es lo que le salva a San Agustín porque él va detrás de los epicúreos va de los gnósticos en fin el juez y cuase quiere conocer va detrás de la filosofía va detrás de la verdad en síntesis pero este es un gran modelo por eso San Agustín para nosotros porque después encuentra la verdad en Jesucristo y él dice lo tarde piaste Agustín ayer va estuviste buscando por fuera tantas cosas pero sin embargo había sido tú lo tenías por dentro a la verdad y eso nosotros lo podemos decir el famoso nefesh la esencia de Dios para encontrar la verdad de Dios bueno queridos amigos esto es lindo para ir aplicando ya aplicaciones tenemos pero a montón pero hoy nos centramos en esta gran mujer porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer y si Agustín es uno de los grandes de la iglesia es porque su madre Mónica fue capaz ¿verdad? de este educarle acompañarle aún en los momentos más difíciles para esta madre esta madre cristiana que rezaba que pedía que se angustiaba que lloraba que mojaba con sus lágrimas esa almohada seguramente y esa toalla y esa sábana no sé cuántas cosas habrá mojado por su hijo Agustín pero lo lindo es que nosotros hoy podemos también agradecer a esta mujer porque nos ha dado un gran santo a la iglesia y ella también queda así como modelo para nosotros dentro de la iglesia y yo le estaba diciendo al comienzo estaba en la sea estaba en la sufriena hay muchas cositas y no tenemos que ponernos también a juzgar y entonces como queremos culpar muchas veces también a nuestras madres sin embargo en el fondo en el fondo hay también situaciones de muchas madres que sufren pero esas madres que no sufren simplemente por el hijo ¿verdad? sino que por otras situaciones que está viviendo también en su vida en su matrimonio en su familia por todas nuestras mamás que sufren por todas nuestras madres que están derramando lágrimas y sobre todo también mirar un poco y pedir por todos estos hijos que están haciendo sufrir a sus madres por intercesión de Santa Mónica que todas las lágrimas de estas madres puedan purificarnos ayudarnos y sobre todo hacer un camino de santidad que así sea que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!